Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor, frenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Y que tú vayas por donde yo voy Y que tú vayas por donde yo voy Bésame con frenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vayas por donde yo voy Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Eónimos Cáscoda Bésame con frenesí Bésame conOR Gracias.